El nuevo Código Civil regula el matrimonio igualitario y por primera vez las uniones convivenciales y las técnicas de reproducción asistida. Está basado en la democratización de la familia, la igualdad y el respeto de la autonomía de la voluntad. Se reconocen más derechos a las parejas que conviven en uniones homo y heterosexuales. Si bien no son iguales a las del matrimonio, se regulan por primera vez en materia de parentesco, deberes mutuos y distribución de bienes. En la familia ensamblada, los padres y las madres afines tienen el deber de colaborar en la crianza de los hijos de la pareja, sin dejar de lado los derechos y los deberes de los padres y madres biológicos. Cuando las personas se convierten en mamás o papás a través de las técnicas de fecundación asistida, para la ley lo que importa es la voluntad de formar una familia en vez de priorizar el vínculo genético. Estos son algunos de los cambios que trajo el nuevo Código Civil y Comercial.